¿Qué tal? Buenos días. Mientras estaba limpiando aquí el camino, me encontré con esto natural de estos cerros. Estas flores yo no recuerdo nunca haberlas visto, ni sé cómo se llaman. Son flores silvestres que se dan aquí de una forma natural. Son cosas que me sorprenden porque muchas de estas flores que uno a veces quiere para decoración y para embellecer, tiene que pagar. Estas son bien bonitas y nunca las había visto. Si alguien sabe su nombre o reconoce cómo se llama, me puede comentar debajo del video. Pero yo nunca había visto este tipo de flores silvestres de aquí del campo. Esas son las bendiciones que uno encuentra aquí en el camino. Y así hay muchas variedades, pero uno no sabe el nombre de ellas, pero son típicas aquí de estos cerros. Estamos aquí limpiando este camino, que se había olvidado y quiero verlo limpiar porque es muy bonito cuando uno sube aquí arriba. Este es el maguey del monte. El maguey tiene una historia triste. Dura alrededor más de un año en ser ya adulto y entonces él crece y luego crece un tallo en el centro. Que ahora no veo aquí. Que pone unas flores bien bonitas, de las más bonitas que yo he visto. Pero esas flores apenas pueden durar después que ya están en su máximo esplendor, duran como dos a tres días. Y es triste porque algo tan bonito dura tan poco. Pero yo estoy seguro que Dios no quiso que eso fuera así porque como eso puede durar más de un año para crecer, luego para florecer y luego morir. Estoy tratando de ver si veo uno. Yo sé que hay, pero están de aquel lado. Estas son también de aquí. Se dan solas en el monte. Pero no las veo. Para mostrarles el ejemplo. Este camino se hizo primeramente en el 2008. 2007-2008. Aquí era que se iba a hacer la casa la primera vez. Y esto es increíble. El fresco que hace aquí, la vista que tiene. Es increíble. Traje un amigo que me visitó hace poco de Estados Unidos. Y le presenté este terreno de helado que de un tío mío. Y él quedó encantado. Por la vista. Ya yo he firmado aquí. He hecho videos. La vista que tiene esto para una cabaña y elevarla a un segundo nivel. Es precioso. Mire ahí. Montar la cabaña ahí. La casa. Elevarla así a un segundo nivel. Debajo a hacer la marquesina. Levarla de madera y con balcón alrededor. Esa es una tremenda vista que tiene ahí. Espectacular. Aquí todo el tiempo hace frisa. Siempre está fresco. Tranquilo. Silencioso. Pero no hacen nada. Este terreno no hacen nada. Lo tienen ahí. Solamente meten los animales a veces. Cuando hay sequía aquí a comer esta hierba. Pero no siembran. Aquí sembraban. Pero la gente ya ha perdido el amor a sembrar. Ya eso se fue. Ya todo se ha perdido. La gente se ha enfriado. Los teléfonos han secado a la gente. La frialdad humana es una cosa que da miedo. Entonces mira. Aquí era que se iba a hacer la casa. Se aplanó este cerro. Y esto. Aquí va a ser. Súper. Súper. Súper bien. Tiene la vista a 360 grados. Que era lo que yo quería. Yo había limpiado esto. Pero hace como más de tres años que se limpió. Y ya no se ha vuelto a limpiar. Ese fue el lugar que yo hice 2017. Para oración. Y esa casa que están haciendo allá. Esa es la que va a tener la fortuna de tener la vista de 360 grados que yo quería. Esa que está allá. Esa es la que va a tener la vista que va a tener para allá. Donde están las autopistas y los campos aledaños. Porque yo solamente tengo la vista hacia allá. Para esos lados. Yo no la tengo para atrás. Porque está este cerro y no me permite ver para el otro lado. Para acá. Que eso es lo que yo quería ver. Todo alrededor. Todo alrededor. Tener la vista alrededor. Pero por la altura después pensé que iba a ser más difícil para poder venir aquí. Entonces se hizo este kiosquito aquí para culto. Y pasar rato está abandonado. Por el tiempo. Porque a veces no tiene uno. Vamos a ver si esta luz está funcionando. Ah, qué bueno. Está funcionando. Esa electricidad la hice yo. Yo no soy electricista. Pero desde allá abajo. Traje ese cable. Lo instalé. Puse la luz. Ahora está un nido de aviso. Y yo hice esta instalación. Ahí puse luz. Pero la voy a poner para iluminar aquí. Si Dios lo permite. Voy a poner una bandera ahí. Para que se vea bonito desde lejos. Entonces este lugar está muy bonito. Fresco. Súper bien. Aquí siempre hace... Ah, pero mírala aquí las flores. Mírala aquí. Mírala ahí donde está. Ahí están las flores. De maguey. Los pajaritos son los que se alimentan de ellas. Es una belleza. Y apenas dura dos días. Dos o tres días más o menos. Y después que pare todas esas flores. Se mueren. Es el destino final. A mí se me olvida que está este kiosco aquí arriba. Para uno descansar. Es una cosa... El río no tiene tantas bendiciones. A veces no la disfruta. Ya mira cómo se está haciendo hueco ahí. Hay que verlo arreglar el kiosco. Pero esto es una maravilla. Yo tengo tiempo, años, que no vengo aquí. A sentarme. Pero aquí para dialogar, tener curva, duración, excelente lugar. Tengo que arreglar eso entonces. Poner la bandera ahí. Ahí es la que estaba la lámpara que yo puse. Voy a poner otra. Y voy a poner una bandera ahí en un tubo. Para cualquier señalización. Mira dónde está la bandera ahí es. Así que... Las bendiciones de estos lugares que uno tiene. Aquí hay que limpiar de nuevo. Ya está vueltos montes. Pero que si no es uno, nadie se... Nadie se interesa. Porque aquí vienen personas. Pero nadie se interesa en limpiar ni se quitar una piedra. Ahora yo vi que como está abandonado el camino. Y vamos a sacar tiempo para limpiarlo. Porque este es un lugar que uno ha tenido que hacer con sacrificio. Y vale la pena mantenerlo limpio. Porque yo estando en la ciudad he visto que no hay ni siquiera un rinconcito para uno leer, para uno meditar. Mucho ruido. Ambiente de peligro. Entonces uno tiene esto tranquilo aquí que nadie lo molesta a uno. No puede pasar horas y horas tranquilo. Nadie te molesta ahí. Puede estar durmiendo. Puede poner una hamaca. Una bendición de Dios. Son bendiciones que tenemos, pero pocos la valoramos. Y le damos la importancia. Y gente desearía estar aquí. Daría todo por estar aquí y no pueden. Estaban ahora mismo, por ejemplo, en Alaska. Que escuché ahí, estaba hablando de unos dominicanos. Ese frío. Ese frío de Boston, de Ohio, Massachusetts. De Nueva York, de Búfalo. Terrible. Y mire este clima tropical. Fresco. No padece uno de frío ni se enferma. Son cosas de Dios. No hay tanta gente matándose. Detrás del dinero. El dinero es una trampa que enferma y te mata y te puede quitar la vida. O sea, ¿cuántas veces no he contado de personas que han luchado y luchado por lograr algo y han muerto en el trayecto? Y no han logrado ver su objetivo final. ¿Y cuándo es que van a descansar? Cuando se mueran. No aprovechan los momentos que Dios les da para decir, dame como los viejos de antes que comían batata vacía, yuca vacía, sin acompaña. A veces batata con leche, ese era su alimento. Ni siquiera tenían algo adicional para comer. Aquí se pasó mucha hambre en aquellos tiempos. Aquí había sequía, me recuerdo, que me contaban. Y yo también llegué a verlo. Y la gente aquí pasó mucha hambre, pero sobrevivieron. Ahora los tiempos han cambiado, ya las cosas han mejorado. Y en aquellos tiempos difíciles la gente vivía aquí, en estos montes, cortando leña para comer. Y vivían felices, tranquilos, sin deudas, sin problemas. Porque a veces uno tiene muchas cosas materiales, pero entonces con deudas hay problemas. Y no hay paz, no traga. La gente manejando come, manejando come. Gente, tú lo ves desayunándose en el carro. Mujeres maquillándose en el carro. Gente vistiéndose en el carro. No hay paz, es un corre-corre, un afán de vida para morir un día. Y lo peor de todo es sin salvación, porque a veces uno, ok. A veces puede lograr cosas en este mundo material, pero a veces no pensamos que la salvación es lo primero. Y la gente se enfoca más en los materiales y pide su alma. Porque de qué sigue alcanzar toda la fama, el dinero y la fortuna en este mundo para perder el alma. Esa es la triste realidad. Esa es la triste realidad. Bueno, una meditación más de Edwin Jiménez. Bye, bye. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!